Comentabas ahorita de los migrantes, vamos a estar ayudando, apoyando, así como pedimos que nuestros hermanos migrantes sean tratados con dignidad allá en los Estados Unidos, pues estamos auxiliando ahorita que van de paso, ellos no se quedan aquí en Aguascalientes, ellos van de paso, ellos nos dicen, nosotros vamos de paso y nosotros vamos a seguir trabajando en coordinación tanto con el DIF estatal, con el área de migración del migrante, ha estado de hecho el sistema de salud también apoyándolos, les dan alimentos, cobijas, ropa, les apoyan para que puedan revisarlos, había niños que pasaban con grados de desnutrición muy fuertes y eso es humanidad, eso se llama humanismo y lo vamos a hacer, nosotros sabemos que ellos, pues el otro día que se descompuso el tren aquí, aquí cerquita, pues estuvimos ahí al pendiente, estuvieron todos hasta el área jurídica, también estuvieron ahí presentes para que pudieran estar apoyando, no vamos a cesar, siempre vamos a trabajar por el humanismo y ayudándoles a que su trayecto sea bueno.